Como cada año, la Cruz Roja Mexicana dará inicio este 14 de marzo su colecta anual, finalizando el día 30 de mayo. Bajo el lema, sigue ayudando a salvar vidas. Respecto a la donación, los recursos recaudados serán como desde hace 107 años en favor de la población. Mientras tanto, la Cruz Roja Mexicana Delegación Taxco afirma que lo anterior será posible gracias a los voluntarios que son parte de las diferentes instituciones educativas, así como para médicos y voluntarios que conforman esta delegación. Así es, la colecta cada año se lleva aproximadamente durante estas fechas, marzo-abril, con la única finalidad de recaudar fondos para poder seguir aportando a la comunidad ante emergencias o ya sea en ocasiones también desastres. ¿Por qué? Porque existe un fondo para desastres por parte de la Cruz Roja Mexicana también. Es de gran importancia ya que como institución privada que es la Cruz Roja Mexicana, si no llegara a tener fondos, se anularía por completo todos los servicios que brinda la Cruz Roja Mexicana, tanto emergencias de accidentes, tanto enfermos, tanto desastres o alguna otra urgencia que se presente y que se apoya por parte de la Cruz Roja. Se tiene planeado el 14 de marzo, da arranque la colecta a nivel nacional, más sin embargo a nivel local aproximadamente la próxima semana se va a dar también arranque. Ya se está contemplando la hora y fecha para dar inicio, también se les va a invitar. Participamos todos los que somos los voluntarios, todos los que conformamos esta institución, además de personal voluntario que se agrega a nosotros, como son los alumnos de las diferentes instituciones educativas que prestan su servicio social a esta comunidad también. Como cada año se opta por tomar lo que es Pedro Martín, la gasolinera de Pedro Martín, también asistir a lo que es el punto de los arcos, algunas casetas, ¿para qué? Para tomar los lugares más concurrentes de la población en general. Todas las personas que conformamos la institución, pues vamos a ir uniformados por completo, nos vamos a reconocer y las personas que van a prestar su servicio social por parte de otras instituciones van a llevar un gafete y van a llevar un puesto, un peto puesto también para que la gente los conozca. Invitando a toda la población en general para que pueda aportar este año, invitarlos a que cada año puedan apoyarnos para poder seguir nosotros apoyando, ya que, como les mencionaba antes, para poder seguir aportando a la comunidad, ya que esto es voluntario, entonces, para poder seguir adelante. Concluyó que dentro del arranque o banderazo de inicio de la colecta anual por parte de la delegación Taxco, será en días próximos en conjunto con autoridades municipales, ya que el monto recaudado ayuda a sufragar los gastos de los servicios médicos que se otorgan anualmente, así como en la capacitación a los afectados por desastres naturales.